Muy buenas tardes amigos, buenas tardes a todos, soy Manuel Rojas, presidente de la Liga Iberoamericana de Astronomía, la Aliada, y el día de hoy tenemos, bueno, una nueva charla, más bien pido disculpas por el cambio que tuvimos que hacer el último minuto del link, tuvimos aquí un pequeño problema con la configuración del link y nos fue necesario cambiar el link, el enlace de la charla a último momento, pero ya estamos ahí todos conectados. Bueno, el día de hoy, domingo 10 de septiembre, tenemos el gusto de tener nuevamente a nuestro amigo Rommel Villanueva, de Ejecutivo, Perú. Rommel nos va a dar la interesante charla denominada Planetario Moche, divulgando la astronomía en el norte del Perú. Rommel es ya un antiguo conocido de aquí, de la Aliada, del ciclo de charlas Aliada, y también es un amigo astronómico de varios años, y esta charla, más que charla, va a ser una conversación, donde Rommel nos va a dar el alcance de toda esta actividad astronómica que encabeza en la ciudad de Trujillo, la ciudad más importante del norte peruano. Bueno, agradecemos como todas las semanas a la página Rastro de Guerra por proporcionarnos gentilmente su plataforma Zoom. Buenas noches, Rommel, ¿qué tal? Adelante. Buenas noches, Manuel. Muchas gracias, como siempre, Aliada, por este honor que tengo de estar nuevamente con ustedes para traer lo último que hemos estado haciendo, básicamente, en el Planetario. Bueno, muchas gracias, y que estamos listos para comentarles y conversar sobre estos propósitos. Rommel, esta charla, bueno, va a ser un poco, si me permites, diferente, porque vamos a ir viendo diferentes fotografías que tú tienes de las actividades del Planetario y del Observatorio Moche, allá en Trujillo, y las vamos a ir comentando. Es decir, no va a ser, en el sentido estricto, una charla, sino más bien una conversación entre amigos. Y las personas que deseen ahí poner sus comentarios, o de repente intervenir, escríbanlo en el chat, nosotros le damos pase, o hay un botón que dice levantar la mano, en el botón reacciones, y automáticamente podemos ponernos en contacto. A ver, cuéntanos, Rommel. Bueno, yo a ti te conozco ya desde hace algunos años, pero danos algunos alcances del Observatorio Moche. ¿Cómo comenzó todo? ¿Por qué el nombre Moche? A ver, para los amigos, si nos puedes contar un poco. Claro. Mientras se daba este grab del link que no se tenía, me dio tiempo a juntar en estas diapositivas algunas fotos que explica un poco por qué Moche, ¿no? Y tiene que ver con la cultura que se desarrolló por aquí. Así que voy a pasar estas cinco o seis apositivas que están en este tema. ¿Ok? Entonces voy a continuar respondiendo un poco a esa pregunta. Bueno. Ah, esta es una foto muy reciente de nuestras visitas a los colegios. Continuamos. Miren, aquí estoy en un observatorio astronómico que ya ha sido bastante difundido, un observatorio astronómico solar, evidentemente, que se llama Chanquillo. Casi todas las regiones de nuestro antiguo Perú han contado con un conocimiento astronómico, así como los incas en el Machu Picchu, ¿no? Sin embargo, antes de los incas, otras culturas que tuvieron mucho más duración en el tiempo que los incas, que creo que son alrededor de 400 años, otras culturas como Moche o Caral han estado más presentes y han desarrollado conocimientos astronómicos que los incas aprovecharon, ya que ellos fueron los últimos en conquistar estas culturas. Eso es lo que nos cuenta la historia de nuestro país, en nuestra región, porque estas culturas son pues pre a los países que conocemos y muchas de las culturas se han extendido pues a países vecinos. Esto fue difundido en revistas internacionales, ya reconocido como un observatorio astronómico solar y allí justamente me encuentro en un 21 de junio, 22 de junio. Como ven, estuve ubicado en el punto donde se supone, porque ya ha pasado el tiempo y se ha erosionado, donde estuvo ubicado el observador, digamos el astrónomo de aquellos años, observando el solsticio, ¿no, Manuel? Sí, así es. Hay tres torres y espacios, hay todo un estudio. Entonces, como cada región tiene una identidad en el norte del Perú, esto también es en el norte, y Chantillo queda en Casma, Casma queda en la región Ancash, que está un poquito más al sur, limita con la libertad, que es justamente donde estamos nosotros. Bien, es lo que les explicaba sobre Chantillo, y para quienes no han tenido mucha información al respecto, así es como es el observatorio solar, de más de, algunos lo datan entre 3.000 a 5.000 años atrás, ¿no? Sin embargo, como les decía, la cultura moche es rica también en conocimientos astronómicos. Hay muchas evidencias de este conocimiento que ellos tuvieron por estos lares en estas tierras que estoy habitando ahora yo, y el planetario. Aquí tenemos una foto de algo que llaman el mural, otros que son como que más entusiastas en el conocimiento de la astronomía y la arqueología, y ya lo ponen como calendario, porque sí encuentran algunas iconografías, algunas representaciones, como aquí, por ejemplo, se ve la luna, el sol, a uno piensa que esa línea, no sé si sale el puntero, que esa línea central que cruza derecha a izquierda es como la Vía Láctea. Bueno, esto da la libertad para pensar, creer muchas cosas de la cosmovisión de los moches que estuvieron aquí. Y a la margen, para mí a la derecha, donde están las letras A, que esto les acabo de internet hace unos segundos, unos minutos, hay una especie de leyenda donde se ven unas representaciones de estrellas, se ve claramente una de cuatro puntas, otra de ocho puntas, unas cien puntas, son solo círculos y allí están agrupadas todas. Para mí es como un resumen en ingeniería, llamamos la leyenda, porque allí cada una de ellas es un símbolo que se pone en el mural, en otras partes, ¿no? Entonces, cuando vi esto, dije, no, aquí están resumiendo en este costado, al lado derecho, los símbolos que usan por otro lado. Conversando con arqueólogos, me dijeron, sí, así hemos interpretado también nosotros. Y hay un fenómeno astronómico que lo conocemos como el tránsito de Venus, ¿no? Todos saben el tránsito de Venus. Y aquí en una parte, no sé si pueden ver el puntero que estoy señalando, hay algo que yo creo que es el tránsito de Venus. Porque las Pleiades, ¿no? Perdón, estoy hablando mal, no es el tránsito de Venus, es la visita de Venus a las Pleiades, ¿no? Disculpen, ahí no tiene nada que ver con el tránsito de Venus. Las Pleiades son las siete estrellas, de pronto hay ocho, eso llama la atención, eso es solamente una especulación, pero ¿por qué lo tuvieron que representar así, como ocho estrellas? Entonces, de esto tengo unas veinte diapositivas que en algún momento me gustaría compartir. Eso no es el momento, tiene otro tema, y tampoco lo he preparado lo más didáctico posible, pero ya tengo un tema sobre eso para hablar al respecto. Por allí me nace colocarle Moche, porque vi que hay evidencias de conocimiento astronómico. Y ya tengo un poquito de base para decir lo que estoy diciendo, porque ya he hablado con arqueólogos que sí, también tienen algunos puntos de vista similares. Otra de las razones, la parte de la cultura de Moche, su conocimiento astronómico ancestral, pre-Inca, mucho antes de los Incas, para decirlo, es que por aquí existe una organización que es la Agrupación Trujillana de Astronomía, fundada en los años 90, creo que 91, si no me equivoco, y que con sus altos y sus bajos apareciendo y desapareciendo en el escenario, últimamente está muy activa. Desde el 2012, justamente en ese escenario en Huanchaco, nos volvimos a encontrar y empezamos a tener una actividad, justamente estamos en una actividad de la famosa conjunción que se pudieron ver los dos planetas allí, Júpiter y Saturno en el mismo ocular estuvieron muy juntos aparentemente desde nuestra ubicación en la Tierra. Y eso nos ayudó a tener amigos, a hacer una gran conexión con la gente y la gente decía queremos un lugar donde ir, así que no quedó otra, un lugar donde ir era un planetario, ¿no? Entonces, dos cosas se juntaron y terminamos haciendo, pues, las visitas, haciendo campamentos astronómicos, como este, hace años ya, esto, tiene seis años, campamentos astronómicos, ahí ven, con estudiantes de la universidad, por varios sitios de la sierra de los Andes de la libertad, la mayoría de ellos por encima de los 3.000 metros de altura, por ejemplo, Chulbón nada más está a 4.000 metros de altura, estos cielos te permiten tener una atmósfera que permite estabilidad y esas fotos que tienen ahí son con muy pocos elementos tecnológicos, en la que aparezco allí en esa imagen, se ve arriba la galaxia Andrómeda, como en un manchoncito, y la otra es en Cajamarca, hemos ido entonces a toda la libertad, hemos ido a todo Cajamarca y también nos hemos aventurado por Chachapoyas, también está Lambayeque, son lugares que hemos ido, a veces, yo solo o acompañado con amigos entusiastas de la astronomía aquí, entonces así es como empezó, Huanchaco es una de las playas o la principal Balneario Trujillano y también allí nos reunimos a veces observando las puestas de sol y terminamos haciendo este collage como se puede decir donde hacemos una traslape de las imágenes para tener como resultado este punto donde ya hemos marcado el sitio allí para explicar que el sol se oculta pues por distintos puntos desde un mismo punto se puede ver todo el recorrido en el año ¿no? Bueno, también nos hemos dedicado a hacer astrofotografía a cazar cometas desde 2012 este cometa y son 2012 creo que el primero que pude capturar con una pequeña cámara y bueno los últimos ya tanto así que ahora hay delegado también el tema y ya luego hablaremos en otra pregunta quizá el delegado ya no estoy yo directamente lo que más nos da gusto a nosotros que ya se han unido personas al equipo que hacen el trabajo con la misma pasión ¿no? en el planetario y en el observatorio que es otro de nuestros proyectos paralelos aquí en la captura de un cometa en el año 2020 en Cajamarca otra cosa que esto todavía no he difundido y esto apenas es una pincelada quizá primicia en estos entornos puede ser una primicia pero ya pueden verlo en algunos libros de arqueología que son muy regionales pero de publicación a nivel nacional internacional hay una pintura rupestre cuyas dimensiones están más decirlo miren ahí estoy parado yo debo medir al lado de ella yo tengo un metro setenta y la imagen debe tener esa pintura unos dos metros o más y claramente es una figura humanoide observando el sol esto no es la pintura de un vago de una persona que pasó por ahí pintando cosas con aerosol es evidentemente una pintura rupestre y la imagen las primeras noticias de esto se remonta a los años ochenta no, setenta pobladores de allí salieron a estudiar en la universidad de Trujillo la carrera de antropología y uno de ellos se hizo un profesor y para su tesis de postgrado de tesis del doctorado eligió volver a su tierra y hacer una recopilación de todos los sitios de interés en los años ochenta repito en su libro su publicación de forma ya científica o sea con mediciones y todo excepto la datación ya pone de conocimiento esta pintura rupestre él lo llama el hombre mirando al sol pero nosotros que también envolvemos el tema de la arqueo astronomía evidentemente el sol para que se vea así con ese tipo de rayos siempre me quiero pensar un poquito más en qué momento vemos la corona del sol y por qué tiene que representarse un día cualquiera no creo que haya sido un día cualquiera quizás fue un eclipse porque solo en un eclipse se puede ver la corona así como la representaron estos hombres digamos primitivos ¿no? con tintes pinturas de minerales que abundan en el lugar uno camina por allí a pocos kilómetros encuentras minerales de sinabrios de matitas que son ricas en la zona por encima de los cuatro mil metros de altura algunos lugares se llega a cinco con elevado guaydillas esta pintura rupestre está aquí en el norte del Perú podría ser la única o de las pocas que representan hombre y astronomía en una gran escala ¿no? estamos hablando de dos metros y con bastante nitidez de la pintura así que espero que arqueólogos o que personas de la especialidad se interesen en estudiarlo más y difundirlo más está lejos sí se encuentra en Santiago de Chuco justo en el monumento en el parque natural de Calipuy es una reserva natural donde también están otras cosas como el cactus más grande el cactus más grande del mundo que la Puy a Raimondi ¿no? así que estas son las razones también por las cuales nos motivamos a ser un lugar donde guardar todo bueno y la tradición que puede decir o astronómica de esta ciudad de Trujillo desde el año Romel un segundito por favor puedes lo que pasa es que quiero arreglar el micrófono voy a poner silenciar y automáticamente te habilito el micrófono aquí por favor si no que cuando entran vienen con el micrófono abierto ya un segundito por favor listo activa tu audio Romel activa tu audio Romel ya hola si te escuchamos perfecto ¿se perdió algo? no 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 nada simplemente tuve que cortar el audio por un segundo para poder ordenar acá la entrada de nuevos este oyentes a la charla pero quedaste en la anterior ya en esa diapositiva no la llegaste a explicar que me imagino que es la del Eclipse del 37 el Eclipse del 37 que marcó también un hito un momento astronómico en la ciudad ya que pues fue uno de los Eclipse que duraron mucho donde se probaron algunas técnicas fotográficas científicos de varias partes del mundo llegaron a comprobar muchas de las teorías ¿no? a replicar algunos experimentos que apenas hace décadas se habían realizado como el experimento de Einstein repito algunas técnicas de fotografías eso es lo que he podido leer en algunas noticias y artículos científicos en relación a este a este Eclipse allí puede verse imágenes de la comisión peruana que llegó a montar un telescopio de ese tipo en Trujillo entonces estas cosas han ido enriqueciendo todo este interés en la ciudad en la comunidad y si me permites agregar si me permites agregar allí luego de ese eclipse total del 37 ya no hubo un eclipse total en el Perú hasta el 66 y luego hasta el 94 así es así es ajá en esta imagen además tiene un color más magenta amarillenta al fondo hay una iglesia de una sola torre la iglesia de Huanchaco que hasta ahora se mantiene así de la misma manera claro un poquito más restaurada y con todas las construcciones modernas que ya un poco han opacado su vistosidad ¿no? bueno entonces como le decían ya con grupos más actuales hemos podido formar algunas comunidades de amigos y asociaciones también pertenezco a un grupo que tiene su ser en Lima que es Astro Club con quienes hemos viajado o quienes nos reunimos a veces de forma individual con alguno de ellos o forma grupal en la casa cuando hay algún evento ahí estamos en un viaje al eclipse de Chile puedes quizás reconocer algunos allí justo estoy al lado de Guillermo que es un astrofotógrafo peruano así es como hemos desarrollado toda esta experiencia esto es el año 2019 eclipse en Chile no equivoco esto es un era un video pero ya no lo reconoce como video acá bueno esto es a la una de la tarde aproximadamente pues se puso todo oscuro en Chile y están las imágenes están en Facebook bueno esto es parte de esas dispositivas entonces luego tenemos el eclipse del año 2020 también quise ir pero ya tenemos pandemia me había preparado más que para el 19 me había equipado mejor con anticipación compré todos mis pasajes y mis esperajes hasta Argentina era la misión al sur de Argentina la Patagonia sin embargo la pandemia no me dejó llegar porque era justo un fin de semana no había oficinas gubernamentales abiertas y me pedían un sello una autorización de un consulado para que yo pueda pasar así que con todas las ganas y con toda la inversión hecha no pude llegar por ese tema de que Argentina solamente recibía para ver el eclipse a personas que eran provenientes de países limitrofes y nosotros no lo éramos y si quería pasar necesitaba una solicitud un sello y justo era sábado y bueno y a recordarlo me produce una cierta pero bueno sí me quedé y la empresa que me vendió los pasajes y todas esas cosas me dice pero no se ponga triste vamos a hacer algo le vamos a dar una semana intacta una semana intacta y había bueno que puedo hacer es lo más al sur que puedo llegar en Perú podía llegar a Chile pero esto me tomaba quizá demoras y me perdería el eclipse y todo así que me quedé en Tacna fui por allí a un lugar donde estuve tranquilo e hicimos con el IGP un acuerdo con IGP para que transmitamos el eclipse como se viera como lograra ver que esas son las imágenes que se pudieron tomar y toda la transmisión en vivo gracias a Dios y si me permites Rommel tú eras el único del grupo que había logrado salir del país para ese eclipse porque estábamos en plena cuarentena no sé cómo le hiciste que te conseguiste pasaje a Argentina todo pero no te dejaron entrar al final al final tú lo viste desde Tacna pero desde acá el imá no se vio para variar porque el imá siempre para de un lado sí en pandemia pues estábamos prohibidos de muchas cosas pero no sé por dentro una energía de que no no tendría que prohibirme a mí algunas cosas entonces había un había un un cometa quiero volver a esta imagen porque tengo una anécdota aquí no sé si me ven allí con una guitarra con un una botella de de jugo yo también en la foto de que estoy con con mi gorro un cigarro y no se lo ven yo acampé en ese sitio por encima de los cinco mil metros como ven no hay más cerros no hay montañas más altas no sé si pueden ver la imagen ahí estoy ¿por qué hice eso? porque era pandemia eran los días donde la gente moría pues todos los días no sé cuántos treinta cuarenta y era incluso entonces al señor a dónde va en todas las tranqueras de los dos pueblos a dónde va y la policía se ponía si no está permitido después de tal hora continuar el viaje y yo le decía señor voy a decir algo tengo COVID tengo que llegar rápido yo yo tengo entonces ya ni siquiera se me acercaban me abrían la tranquera me dejaban ir y avanzaba todo lo que podía por carretero por que no eran asfaltadas así como como trochas caminos alternos tomé la foto y la publicaron en algunos medios de alta que llegara al público ¿no? bueno entonces así como esta anécdota también pasó esto y creo que me perdí un poco todas estas cosas se han ido haciendo una experiencia ¿no? hasta que bueno este este domo inflable lo adquirí ya hace mucho tiempo atrás quería tener debo tenerlo desde 2014 eventualmente en forma muy muy este coordinada se inflaba para hacer presentaciones más que todo con alumnos o con conocidos muy muy callegados pero no a un público hasta que llegó una feria de esta institución peruana el CONCITEC ¿no? el Consejo de Ciencia y Tecnología que ya la llaman la Semana de la Ciencia o la Feria Perú con Ciencia entonces por allí valiéndome de amistades que conocí en la agrupación trujillana de astronomía quienes también participaron pudimos inflarlo en un centro comercial allí estoy en un centro comercial aunque no parezca o sea la gente compraba sus cosas iba a comer y no podía evitar ir a la feria de manera que las colas eran interminables o sea uno decía ¿cuándo voy a acabar de hablar? porque dentro del domo se hacía una especie de show que era mi primera vez esto fue en 2019 no 17 debe ser bueno entonces improvisamos muchas cosas pero con todas las dificultades esos cuatro días de la feria nos presentamos con el planetario casi como a modo de inauguración ¿no? ya luego lo hemos inflado por muchos sitios más aquí ven una foto donde están los alumnos íbamos a colegios también hemos ido a colegios donde casi no llega el estado muy lejos zonas rurales con telescopios y dando charlas y algunas veces cuando había condiciones inflando el el domo ¿no? esto ya no es parte de estaba justamente agregando la diapositiva también ya últimamente esto es en el dos mil veintidós o sea el año pasado y ya con más experiencia pudimos llegar a todo tipo de colegios lo que llamamos aquí nacionales o sea los del estado los particulares como este este caso ¿no? con el globo con el telescopio y lo que llama mucho la atención a los a los niños jovencitos los robotitos los astronautas ¿no? la foto del interior del domo con los más pequeños todos concentrados en los que estamos presentando y aquí es una imagen donde me encuentro con parte del fondo de lo que es el domo inflable entonces estamos llevando gracias a la tecnología y la didáctica de los planetarios llegando a colegios como ven aquí esta foto es reciente en un colegio del estado y la otra de un colegio particular en muchos más lugares hemos ido estos son solo dos ejemplos pero también necesitamos un local un sitio ¿no? así que como ya no podíamos contar la avalancha de pedidos donde están siempre digamos que cada dos horas nos llegan los mensajes o sea el día nos llaman siempre para recibirlos en el sexto piso de un edificio en el casco urbano de Trujillo en la avenida más céntrica de Trujillo en el último piso hicimos una especie de terraza un techo y con lo que había pintamos de negro las paredes colocamos instrumentos imágenes maquetas y ahí empezamos a recibir a la gente no solamente familias una una anécdota es que aparte de que llegaba gente muy mayor para subir las escaleras y que al llegar tomaba una media hora descansando y luego se iban muy agradecidos porque ya veían Saturno porque tenían contacto con aquello que veían únicamente en libros o en internet en su juventud no no había internet pero como que había logrado una satisfacción estar allí gente mayor los niños también pero la anécdota fue de que una vez llegaron una familia de invidentes pero todo lo que está allí era pues naturalmente para observar y nosotros estábamos limitados para entregarles a ellos una experiencia apropiada pero estábamos preparados para eso y le dijimos ¿no? que disculpe pero como podíamos hacer eran dos padres invidentes o sea no del todo uno de ellos pero sus hijos sí y uno de ellos tenía un poco podía ver un poco era el lazarillo y nos dejaron ellos a nosotros una gran lección nos dijeron nosotros sabemos que ustedes por ahora nos cuentan con los medios para transmitir estos conocimientos a personas que no vemos así que no venimos con muy desesperanzados en eso pero queremos escuchar así que se pusieron a escuchar todo lo que hablaban decían alguien les decía por teléfono ¿no? cuando se ponían los audífonos cómo tomarse la foto y la vivían más que las otras personas entonces vimos que el entusiasmo y las ganas de saber eran mayor que las personas que tenemos todos nuestros entre comillas todos nuestros sentidos esta familia de invidentes nos dio una gran lección y de allí pues mejoramos más también recordé que hay métodos hay medios para enseñar la astronomía de invidentes que ahorita no lo tengo acá pero ya hemos adquirido algunas cositas porque nos estamos mudando ya hemos terminado casi ya el sitio donde vamos a estar digamos que hasta un 90 y dentro de poco iremos mudando nuestras cosas a un lugar permanente que ya es como dice su nombre Moche así como hay la cultura Moche cerca a Trujillo está un pueblo ancestral en una ciudadela antigua ciudadela donde hay ruinas arqueológicas milenarias está la huaca de la luna la huaca del sol pirámides son pirámides realmente muy grandes y allí es donde estamos ubicados entonces esperamos que sea antes que acabe el año estar allí a como si Dios quiere poder marcar otro hito en el 2023 como nuestra apertura del local definitivo en Moche no podría darles aquí el alcance de eso todavía lo guardo para la siguiente pero estas son imágenes de nuestro local que tuvimos bueno que todavía está allí pero ya no atendemos solamente estamos yendo a colegios de lo que fue en su momento más más alto de recibir a la gente fue simple como ustedes ven instalamos el domo y telescopios y maquetas y explicación y sobre todo cubrir la expectativa de la gente en cuanto a sus preguntas y ello esto es básicamente lo que había preparado pero tengo un material de ahí preguntas que me puedas hacer si por supuesto aquí hay bueno ahí han dejado varios comentarios en el chat pueden ir dejando sus comentarios o accionar el botón o levantar la mano y dejamos el micrófono a ver voy a leerte primero las preguntas que han dejado acá porque yo yo tengo otras más pero antes de que se me vaya de la cabeza mientras abro la ventana de acá de las preguntas el eclipse total de 1937 que se vio en Trujillo en Huanchaco fue importante porque vinieron numerosos científicos japoneses y trabajaron de la mano con una comisión de la Universidad Nacional de San Marcos no sé si la Universidad Nacional de Trujillo ya existía para esa época Romer pero al menos de la Universidad Nacional de San Marcos te corto la Universidad Nacional de Trujillo fue fundada en 1824 por Simón Bolívar uy mira pues perdona mi ignorancia perdona mi ignorancia ya existía pero todavía creo que no tenía pues local que tenía ahora no había un observatorio todo eso no había claro pero ahora es un referente de la astronomía en el norte precisamente a raíz de todo el trabajo porque bueno Trujillo bueno es la ciudad más importante del norte peruano pero digamos otras ciudades no tienen la actividad astronómica que hace la Universidad Nacional de Trujillo así es sí a ver acá vamos bueno rápidamente lo digo porque quiero pasar a las preguntas que me están dejando acá a ver bueno ese eclipse del 37 fue importante porque fue digamos la base de dos cosas bueno de una serie de convenios que dieron digamos años de trabajo conjunto entre astrónomos peruanos y japoneses de ahí en adelante entre los notables estaba el doctor Godofredo García matemático peruano muy muy reconocido ya falleció hace muchos años bueno uno de los grandes matemáticos peruanos de la historia y también fue el eclipse que años después iba a dar lugar a la formación de la Asociación Peruana de Astronomía porque allí se conocieron algunos de sus socios de los que luego serían los socios fundadores y acordaron fundar la la asociación solo que bueno dos años después vino la Segunda Guerra Mundial y todo eso tuvieron que atrasar la idea hasta 1946 que ya con el mundo en paz pudieron fundar la institución pero ese eclipse fue muy importante por varias razones a ver voy a importante para el Perú voy a leerte las preguntas Rommel y tú me vas contestando bueno acá Paul Calderón nos comenta el año entrante se tendría un eclipse anular en Argentina puede que puede que pueda sacarle provecho a los equipos bueno ahí te están invitando que vayas a Argentina acá Alan nos dice que el 14 de octubre se verá el eclipse de a norte del Perú si va a ser parcial acá en el Perú un porcentaje bajo no tan bajo yo diría que creo que cuarenta y tantos por ciento casi cincuenta va a ser anular en México Centroamérica y Colombia así es acá Alan nos dice en Venezuela será parcial entre 60 70 83 por ciento en Caracas será casi 70 acá Pol te pregunta el proyector planetario es de tipo espejo esférico ya sobre la primera pregunta o comentario si en Trujillo se va a ver el eclipse pues es una ciudad bastante al norte más porcentaje creo que vamos a llegar a un 49 50 por ciento como lo decía reafirmo eso quizá nos podamos mover un poco más al norte para tener más imágenes quizá a Piura o a Tumbe si es posible lo haremos pero vamos a tratar de estar dentro del territorio peruano en cuanto al sistema de proyección el que iniciamos si se trata de un espejo semiesférico pero ya ya contamos con un proyector tipo lente ojo de pez pero lo que ustedes han visto ahí del inflable sigue siendo el espejo que refleja pues el proyector plano semiesférico bueno mira en realidad el eclipse este anular del próximo mes que se va a ver parcial de Perú va a ser anular me parece casi siguiendo la línea de Centroamérica pero en la parte de la frontera peruana con Colombia por Leticia por ahí va a estar bien cerca del territorio peruano pero en realidad un viaje por la selva peruana es bastante difícil así que preferible irse por la costa pasar por Ecuador esa coloquia pero bueno algunos nos quedaremos aquí nomás a verlo desde Lima o por aquí buscando un sitio soleado así es acá también te pregunta Paul el astronauta que tienen para la gente para que la gente se tome foto en traje es una imagen plana impresa como el astronauta si acá el astronauta que tienen para que la gente se tome foto en traje es una imagen plana impresa es que hay unos creo que es un astronauta en radio de estas personas que se visten de astronauta eso te pregunta no es una imagen plana impresa en este material PVC y bueno le hemos puesto una cúpula de acrílico como fuera el casco como fuera el casco y claro con un fondo negro o estrellado se ve muy realista ya y la gente ahí se toma fotos pone su cara pone la cara y si para eso es ya bueno acá también te preguntan buenas tardes a todos que novedades y alcances por el por el evento día internacional de astronomía en noviembre a ver romero respondes tú respondo yo yo creo que tú Manuel por favor a ver bueno si gracias el evento día internacional de astronomía a ver les cuento ya para todos los amigos porque están no solamente hay peruanos lo que pasa es que aquí en Perú ya desde hace ya 20 años se celebra el evento día internacional de astronomía que en realidad creo que para el hemisferio sur es en abril me parece y para los gringos ese nos cubre pero la cosa que acá en Perú lo hacemos en un día que a nosotros nos conviene inicialmente lo hacíamos en Lima más o menos en el mes de abril mayo pero resulta que mayo ya es un mes en que el cielo está nublado así que decidimos hacerlo marzo abril pero bueno el año pasado lo hicimos en Moquegua una ciudad al sur de Lima del Perú ya un poco antes de la frontera con Chile y este año nos vamos a Trujillo que es como les comenté la ciudad más importante del norte peruano yo creo que está a unos 700 kilómetros 600 kilómetros al norte de Lima va a ser el día 18 19 de noviembre el anfitrión oficial va a ser la Universidad Nacional de Trujillo con la cual ya estamos gestionando bueno ya hemos gestionado varias cosas como el permiso para poderlo hacer en la plaza de armas nos estamos organizando entre nosotros entre los grupos participantes invitados para llevar la mayor cantidad de telescopios para la gente que pueda ahí observar se va a ver esos dos días para observar el sol de día en la noche vamos a ver la luna seguramente por ahí varias cosas y bueno vamos a tener también charlas eventos para la gente de repente vamos a sortear ahí libros este Rommel nos está prometiendo ahí que va a donar un teletopo para para es broma por si acaso pero va a haber varias sorpresas así que por favor ahí en Trujillo vayan preparándose allá para esa fecha estamos trabajando bastante para que el evento salga lo más lo más bonito posible entonces este vamos a estar ahí en Trujillo 18 y 19 de noviembre el próximo año 2024 hay planes todavía no está confirmado para hacerlo en Ica a una ciudad como al sur de Lima bueno aquí Marcelo Guarda nos escribe y nos dice buenas noches el cometa C2023 P1 Nishimura ya es visible desde sus latitudes saludos desde Santa Fe Argentina en teoría yo creo que sí pero todavía no he leído algún reporte de observador se está viendo al amanecer y me parece que es más un cometa del hemisferio norte ¿tú tienes alguna referencia a Roma? bueno hemos puesto dentro de nuestras actividades de esta semana están los muchachos ahí del observatorio de Cachicarán del cual no he hablado aquí todavía hay un observatorio que tenemos tú sabes están ya intentando empezando a hacer los intentos para publicar alguna imagen del cometa que como tú bien mencionas es del norte así que nosotros vamos a tratar de sacarlo se ve muy el amanecer está muy bajo en un horizonte para nosotros es un poco difícil pero vamos a intentar sí es que creo que para el hemisferio sur la temporada adecuada va a ser noviembre más bien los siguientes meses ya se va se va a ver más para el hemisferio norte si me permites si me permites un momento Romel quiero compartir el facebook del planetario para que vean el observatorio de Cachicarán si me permites un momento a ver tengo que dejarle compartir sí por favor tienes que dejarle compartir ya a ver voy a compartir a ver ya ya bueno el observatorio planetario Moche quien es nuestra a través de Romel Villanueva quien es el invitado esta noche no solamente hace una labor digamos este de de difusión de la astronomía hacia el público a través de sus actividades en su local o en colegios a través de su planetario sino también tiene una línea de investigación a través de su propio observatorio Moche bueno observatorio que está en el pueblo de Cachicarán en la sierra del departamento de la libertad ahí está la cúpula y bueno y uno de los varios telestropos que tienen trabajando para que ustedes lo vean pero bueno este es el facebook si ustedes se quieren agregar pero quien quien mejor que Romel para que Manuel mira justamente allí baja un poco esa foto muestra un poquito más abajo por favor allí allí donde estoy conocido al fondo al fondo se ve el observatorio de la Universidad Nacional de Trujillo que como bien dijiste es una de las pocas o la que está dando bastante apoyo a la astronomía todo en el norte peruano cuenta con un observatorio dentro de su campus dentro de su ciudad universitaria así que estos muchachos que están ahí son jóvenes licenciados en física que ahora están con nosotros trabajando en astronomía en el observatorio de Cachicarán y bueno una de las visitas al observatorio de Trujillo de la universidad que hace algunos años hubo bueno no sé si iba a comentarlo pero hubo un momento en que se creo que las autoridades pensaron en dejar de darle uso a los parés al escoradismo sí bueno es que existe la cámara en física en ah perdón pasa en varios países ese mismo problema te diré sí y bueno como hay de expansión de construir edificios administrativos ¿no? nos estaba sustentando un poco el trabajo de astronomía pero ya ahí hay un docente profesor Ángel a quien debes conocer ya con el grupo de de la ATA y nosotros personalmente también estuve allí defendiendo la causa ¿no? para que ese lugar siga siendo el punto de encuentro de los amantes de la astronomía y de todas las ciencias porque allí se empieza muchos de los que estudian ciencias cuando le preguntas ¿por qué? una vez llegué por allí y me hicieron ver la luna Júpiter y fue su su inicio en la carrera ¿no? Sí es es bastante cierto o sea bueno pasa bueno es que el observatorio durante hace un tiempo estuvo digamos a punto de de cerrar ¿no? pero bueno afortunadamente se pudo hacer entrar en razón a las autoridades de la universidad y bueno ahora el observatorio está más fuerte que nunca aquí hay un un video de las actividades ya se dice proyectalo vamos a ver si lo puedo ampliar acá para que lo vean porque pasa este atis ¿está acelerado o es que es mi a ver a ver esto no 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 se va a ver a ver ahí ahí creo que es ahí a ver a ver pero es como lo que pasa es que si dejo la música después para subirlo youtube lo va a cortar ahí veo que no solamente está el planetario en sí sino que también hay una digamos serie de de apiche que están ahí complementando la enseñanza ¿no? las aplicaciones que se dan bueno este como ven claro la terraza ¿no? la la condicionamos ¿no? en la parte con techo y bueno sí pero vamos a cerrar ya bueno a ver regresamos a ver sí me escuchas Rommel ¿no? sí sí Rommel ¿me escuchas? te escucho hola Rommel hola hola te escucho bien Rommel ¿me escuchas? hola a ver alguien me puede escribir ahí en el chat si todavía estamos conectados no sé qué ha pasado ah yo escucho a los dos pero yo no escucho a Rommel no sé qué pasa ¿te se escucha? bueno yo no lo escucho a Rommel no sé Rommel me estás escuchando porque te veo conectado pero no te escucho no sé no sé a qué se debe a ver a ver ha salido Rommel parece que se ha desconectado y va a volver a entrar aquí está ah abajo a ver Rommel reactiva tu audio por favor ahora sí me escuchas hola hola ya sé qué pasó hola hola sí ahora sí no me había olvidado de subir el volumen a esto después que lo baje ya ahora sí ya a ver acá te están dejando acá te están acá te están dejando una pregunta eh Paul Calderón pregunta muy bonito observatorio la cúpula está construida de lámina de metal la cúpula del observatorio ajá está hecha de de lámina de metal sí es cierto ya de urbanizado a ver cuéntanos un poco cuánto tiempo te demandó la construcción del del observatorio fue digamos un proyecto que de repente tú eh tuviste de tiempo hay visitas al observatorio a ver cuéntanos un poco por favor Rommel eh la última charla que di el año pasado fue sobre la construcción del observatorio no fue la penúltima creo donde mostré el observatorio todavía no terminado así que correspondería quizá entre unos un mes así darle las últimas como está ahorita no porque eh tomó toda la el último año de la pandemia o sea el año dos mil veintiuno lo terminamos de o sea se puso en funcionamiento pero siempre hay cosas que hacer y ahorita ya está mucho mejor ¿no? así que se hicimos eh una escapada de un año a la ciudad de Cachica al pueblo de Cachicadán o sea para alejarnos de la del COVID fuimos a un pueblito que está a dos mil ochocientos metros de altura un pueblito que no no pasa de sus mil familias muy muy pequeño mil personas ¿verdad? bueno pero eh así como lo ven allí en la imagen está en el predio donde casi no hay luces no hay contaminación lumínica tiene un diámetro de tres punto cuatro metros adentro como telescopio principal por ahora está un Celestron de 11 pulgadas con el cual hemos hecho fotometría reportando a APSO ¿no? y ha hecho de eso algunas charlas eh hemos hecho también captura de ocultaciones esteroidales con astrónomas profesionales de la Universidad de Católica de Lima que nos visitó hicimos una interesante contribución salió un paper se publicó también eh se han hecho captura de cometas pero lo que más es lo común es el reporte de sellas variables ahora también estamos con astrometría de asteroides y al lado de hacia afuera el telescopio que debería estar adentro no está porque bueno está un poco sobredimension el más grande tiene por su longitud de tubo no entra allí así que por vamos a tener que hacer ya estamos haciendo una cúpula más grande ya tendré noticias luego una siguiente imágenes por ahí va a crecer ¿cómo? ¿cómo así Rommel? disculpa ese telescopio blanco Newton me parece que está afuera es el que debería estar adentro sí o sea la idea cuando hice el observatorio fue para que esté este ¿no? ya ¿y qué pasó? que bueno algunas consideraciones ahí con la bañilería o sea de entrar entra pero no cómodamente como me gustaría raspando me quita algunos grados de de visibilidad todo ello ¿no? entonces no hay mucha diferencia creo que media pulgada nada más le puse el celestrón casi está bien hemos hecho buenos trabajos con ello y bueno está ahí ahorita mismo ya tienen allí dos o tres días en su segunda temporada ya han estado en la primera temporada licenciados en física como les comentaba haciendo sus trabajos trabajos de posgrado van a hacer tesis en exoplanetas están trabajando en exoplanetas seguramente que en unas charlas posteriores podré compartirles algo de trabajo que ellos hacen con estos instrumentos en una en un pueblo con un cielo muy adecuado para la astronomía o sea ese telescopio de afuera debe ser de 10 pulgadas calculo es de 10.5 10.5 ah casi casi lo mismo que el otro que el que el smith casi en el que está adentro así es ah ya ya pero igual es la longitud y el radio de giro lo que vemos bueno pero está digamos este totalmente operativo ya el observatorio eso es lo bueno y lo importante ah sí ya está totalmente operativo al 100 perfecto bueno a ver vamos a ver acá si han dejado alguna ah bueno ya están hablando de la transmisión bueno entonces no sé si hay alguna pregunta más por ahí si no ya podemos ir dando por finalizada esta reunión de hoy a ver vamos a los créditos finales voy a dejar de compartir un momento claro antes de dejar de compartir este es el facebook del planetario observatorio moche para que le pongan aquí un me gusta o seguir y van a estar al tanto de las publicaciones de nuestro amigo Rommel y el equipo del planetario y observatorio moche que ha estado presente esta noche vamos a ver acá dejar de compartir y ya a ver vamos a ver ya voy a compartir acá lo que tengo un momento acá tengo un video muy cortito que es de las cuatro cosas principales que hacemos ah por lo por lo entonces antes quiero pero no sé se ve es un video así lo que pasa es que quiero 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 dejar a ver ponlo tú por favor ya ya está este que dice astrometría de asteroides ahí se ve claro son cuatro cosas que hay una más que no está incluida porque recientemente estos dos últimos meses que serían exoplanetas si el observatorio estrellas variables como ven ahí se fue en el reporte de RS o Fucus el año pasado y vemos como cambia el brillo la otra es la ocultación asteroidal que está dice a la mano derecha o superior derecha el brillo de la estrella al ser ocultado por el asteroide baja su brillo cuando ya pasa este retoma su brillo también ese tipo de cosas hacemos en el observatorio astrometría de asteroides con un grupo de Lima que debes conocer y si están escuchando me mando un fuerte saludo un fuerte abrazo un saludo a José Ricera a Novar Baella con quienes inicié bueno no he hablado mucho respecto también este tema del observatorio quizá no del planetario pero sí del observatorio porque fuimos ahí a la universidad la única ¿no? sí a donde está el observatorio de 60 centímetros el Nishimura el telescopio Nishimura así es claro y mientras que usábamos Nishimura para capturar un asteroide que justamente que ven allí el 98 R2 creo que se llamó no acuerdo también con un pequeño telescopio de 8 pulgadas veíamos lo mismo entonces yo dije pero ¿por qué si con estos telescopios medianos pequeños que tengo estoy viendo prácticamente lo mismo es porque el objeto observar se prestaba ¿no? para ese equipo entonces volví a casa y en la azotea empecé la construcción de un primer observatorio de madera y luego terminé con el observatorio en Cachicada entonces tiene mucho que ver con esa visita a la universidad de Ica con Nora Baella José Ricla y Mario Segarra que fueron los que nos acompañamos el el casillero de abajo me parece que se refiere a Meteoro sino que la barra está tapando las letras de abajo a la derecha Meteoro parece que sí Cometas y Meteoro así también pues claro lo que decía Cometas y Meteoro también estamos muchos lugareños llaman a esto Cometas porque siempre se ven como bólidos que pasan el cielo muy claro no requiere mucho instrumento si te quedas mirando unos 20 minutos al cielo vas a ver pasar al menos uno se prestan las condiciones para para ello tenemos una cámara de cielo esas de ojo de pez instalada constantemente ahí bueno bueno y también de repente en algún momento pueden entrar a estrellas dobles que es un campo que para el aficionado también se puede desarrollar a través de casi de los mismos equipos que tienes creo que puedes hacer estrellas dobles sí 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 estamos en ello también de hecho ha sido una de las razones por las cuales estamos iniciando esta temporada con apoyo de estos licenciados que pronto comentarán su trabajo en Exoplanetas y lo que mencionas tú estrellas dobles también bien bueno entonces ahí está quedó el video ya dejo de compartir entonces sí por favor ya está ya a ver entonces voy voy a compartir yo los créditos finales cualquier pregunta déjenla en el chat ya vamos a terminar o activen la opción de levantar la mano ya a ver ya bueno se ve mi pantalla sí se ve ya bueno como todas las semanas agradecemos a la página Rastro de Guerra entre mí Juan Carlos Flores que gentilmente nos proporciona su plataforma Zoom nos presta semanalmente su Zoom y podemos hacer estas estas charlas les voy a mostrar después la página de YouTube de Juan Carlos para que puedan ahí seguirlo y como ya es costumbre aquí en La Aliada otorgamos este diploma virtual que se vamos a pedir a su correo a Rommel Villanueva por su interesante charla Planetario Moche divulgando la astronomía en el norte del Perú de hoy 10 de septiembre del 2023 unas palabras Rommel por favor para antes de cerrar sobre esta charla muchas gracias Manuel muchas gracias a todos los integrantes de la liga de Liada un saludo especial a Jorge Cogran que siempre estamos también en comunicación ¿no? a Luis también por favor con quienes empecé hace unos años atrás y siempre estaré atento a cualquier invitación cualquier aporte que pueda complementar lo que venimos haciendo en el grupo de la Liada ¿no? esto es muy bueno para todos agradezco como siempre este diploma creo que ya es el tercer o cuarto que tengo y bueno es muy bonito se siente muy bonito ser reconocido de esta manera por un grupo como es Liada muchas gracias Manuel como siempre y atento a cualquier cosa cualquier novedad que pueda colaborar con todos ustedes a lo mejor lo puedes imprimir y ponerlo ahí en la pared de tu observatorio pues Rom bueno va a faltar espacio justo con tus fotos de Galileo de Kepler puedes ponerlo bueno a ver gracias a ver bueno para quienes deseen un certificado de asistencia ya sé que estamos atrasados pero bueno ya les expliqué los motivos pero nos vamos a poner al día próximamente quienes deseen un certificado de asistencia esta charla por favor escriban a este correo charlas.oliada arroba gmail.com y esta charla llega como siempre al trabajo conjunto del profesor Jorge Colan y Manuel Rojas el profesor Jorge Colan no ha podido estar presente en las últimas charlas porque está en este momento bastante abocado a la terminación de los trabajos en el observatorio CODE en la ciudad de Santa Fe así que igual él nos apoya durante la semana pero los domingos está un poco difícil que esté presente bueno hasta no lo aviso a ver y también quiero mostrarles este es el canal Liada TV de la Liada donde ustedes pueden dentro de un par de horas van a ver esta charla la vamos a subir y pueden ver el archivo de las anteriores charlas donde los ya tres años que vamos haciendo charlas ahí se pueden suscribir compartir bueno ahí tienen para hacer una maratón de charlas astronómicas y este es el YouTube la página YouTube de Rastros de Guerra de nuestro amigo Juan Carlos nuestro anfitrión Rastros de Guerra es una página de historia militar peruana y sudamericana en general ya que aquí en Sudamérica tenemos una historia bastante digamos compartida entre países ya que hemos tenido el mismo proceso de independencia y todo eso así que y también nos hemos peleado entre nosotros así que ahí está Juan Carlos para explicarnos la parte militar de todas de toda la historia peruana y sudamericana también invitados todos a escribir sus artículos a la revista Universo o también enviar sus fotos astronómicas esta foto la de la última edición de la revista Universo que es la número 67 le bueno fue tomada por un compatriota Giancarlo García a quien también hemos tenido en este ciclo de charlas y su foto fue elegida para portada de Universo 67 Juan Carlos perdón Giancarlo también en algún momento seguramente nos va a regresar por aquí a dar otra charla y ahí pueden descargar todas las ediciones anteriores de Universo Digital a ver vamos a ver ahí veo un comentario más lo voy a ah bueno acá te dejo un saludo felicitaciones Romel Hugo Valle gran labor de divulgación bueno gracias gracias Marcelo Guarda dice felicitaciones Romel por esta charla tan importante muchas gracias Marcelo bueno muchas gracias a todos por su asistencia esta noche están cordialmente invitados a seguirnos toda la siguiente semana con una nueva charla y les agradezco su presencia hoy gracias Romel gracias amigos nos estamos viendo gracias 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 a todos buenas noches estamos en contacto gracias buenas noches gracias Marcelo gracias chao chao gracias Giancarlo Giancarlo de Lima creo que ahí estaba Giancarlo bueno chao chao